¡Vamos! 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 Ah, viene la escala. ¿Qué pasa? me ha cortado un poco, me lo han parado y ya está. Venga, 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 pa, 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 pa. ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! ¡Venga! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Está bien! ¡Bien! ¡Gracias! ¡Huele, tu saques ahora! ¡No me compliques! ¡Sencillo, Huelen! ¡Bien! ¡Que la caja! ¡Si! ¡Sencillo! ¡Venga! Gracias. 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 ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos de la mano. ¡Vamos! 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 Gracias. 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 Gracias.